Muy buenas, en este vídeo vamos a analizar el pilotaje por curvas del autódromo de Carlos Pace. Ayer analizamos todas las características que tienen, un poco sus datos y cómo se diferencia del resto de circuitos que tenemos en la Fórmula 1 y hoy pues veremos esto del pilotaje. Mañana, no olvidéis suscribiros para no perderlo, veremos cómo son los reglajes aquí, es decir, que tienen que ajustar en los setups los diferentes equipos para adaptar los coches aquí, ser rápido y sobre todo no desgastar excesivamente los neumáticos, que también es importante. Entonces, como siempre, el circuito empieza con una recta de meta, en este caso no muy importante, desde lo que es la salida hasta la primera curva. Ojo, porque hacia atrás sí que tenemos mucho tramo de circuito, que ya lo vimos ayer además con los datos, lo repasaremos también mañana cuando hablemos del setup, pero bueno, que sepáis que ese primer tramo, desde la salida hasta la primera curva, son algo más de 330 metros, pero que desde esa recta de meta, digamos que desde la línea de meta, perdón, hacia atrás, esa recta sí que es bastante larga, ¿vale? Porque además se coja la curva 14, la curva 15, que se hacen completamente a fondo, como si no existiesen, entonces tened eso en cuenta. Pero bueno, en cualquier caso, en la salida pues tenemos pocos metros de circuito hasta esta primera curva, que va a evitar, por supuesto, pues que tengamos muchísimos coches en paralelo, que se coja mucho el rebufo, porque al final no da tiempo a tanto, ¿no? Entonces, no es tan crítico aquí salir mal como podría ser, por ejemplo, en México, pero ojo, porque eso significa también que es más importante todavía salir en una buena posición. Entonces, bueno, esta primera curva es muy característica porque, como veis, se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando y es muy larga. Y no solo eso, sino que enlaza con la curva 2, que es muy diferente, y directamente con la 3, que también lo es. Entonces, esta curva número 3 es muy curiosa porque, como veis, lo que se intenta aquí es abrirse lo máximo, pero al mismo tiempo tienes que ir girando poco a poco, poco a poco. Y justo en este punto tienes otro pequeño vértice. Entonces, no te interesa para nada subirte al piano aquí, porque eso lo que va a hacer es que a partir de ahí te vengas largo y eso no te interesa para nada. Entonces, lo que tienes que hacer es ir atacando tarde la curva poco a poco para estar aquí. Es decir, este es el punto clave de la curva casi al final, ese último pico, ese último vértice que tienes aquí, porque a partir de ahí directamente vas a poder empezar a dar gas muy poco a poco, con mucho cuidado, porque tienes aquí una cuesta abajo, perdón, que te va a acelerar mucho el coche y justo seguido tienes que pegar un volante hacia la 2. Entonces, si aceleras al máximo, lo que va a pasar es que el coche se lance muchísimo y no te dé tiempo a meter el coche a la curva 2. Lo vas a tener que intentar, lógicamente vas a girar el volante y vas a perder el coche. Así que, mucho, mucho ojo con este tramo entre la curva 1 y la 2, porque solemos tener líos, es muy, muy fácil perder el coche ahí. Así que, como digo, pues se va frenando en giro poco a poco, se va buscando este vértice de atrás y a partir de más o menos por aquí se empieza a dar gas a fondo. Esta curva 2 te va a llevar directamente al interior de la 3, pero esta 3 se hace a fondo sin ningún problema. De hecho, veis cómo se van a pegar prácticamente a este piano, van a estar apenas a medio metro de él y manteniendo el giro de volante y acelerando a fondo, por la propia naturaleza de la curva, el coche se va a ir abriendo, se va a ir abriendo de forma natural hasta aquí. ¿Vale? Perdonad mi pulso, como siempre, a lo que me refiero es que se va a ir abriendo poco a poco hasta aquí, ¿vale? hasta este piano. De hecho, hay unos pilotos que lo aprovechan más porque meten menos giro de volante todavía, otros que se alejan un poco de este piano, es decir, meten más giro de volante, sobre todo a la salida, o incluso que intentan aquí, se intentan abrir un poco y luego volverse a cerrar. Es decir, están aquí pegados, aquí se alejan un poco y luego aquí se vuelven a pegar para salir con mejor trazado y mayor velocidad aquí. Pero bueno, en cualquier caso, esta curva 3 se hace a fondo sin ningún problema. A partir de ahí tenemos un tramo recta bastante importante, incluso puede ser zona de adelantamiento si se lleva mucha velocidad y a partir de aquí empezaremos lo que es el segundo sector. Tenemos esta curva número 4 que es muy curiosa porque parece que invita a atacarla pronto, pero si la atacas pronto con mucha velocidad lo que va a pasar es que te vayas largo porque como veis, realmente la curva donde se aplana es aquí. Tenemos aquí un radio de curvatura bastante cerrado, luego abierto y luego otra vez cerrado. Entonces lo que hay que hacer es atacarla con muchísima agresividad y no perdiendo de vista este piano de fuera porque es muy, muy fácil irse largo aquí si entras con demasiado optimismo. Pero como el ataque es tarde, es decir, como intentes abrirte y luego cerrarte vas a perder muchísimo tiempo. De hecho, como veis, el piano aquí es donde tiene como dibujado su vértice, donde es la zona más ancha del piano. Por lo tanto, si ya te está indicando una pista de que realmente tienes que atacarlo, más o menos neutro, pero sabiendo que vas a tener que pasar bastantes metros, bueno, tampoco bastantes, pero a lo mejor dos o tres metros, muy cerquita de este piano interior. Y ojo con los pianos, aprovecho ya para decirlo, porque son muy anchos, pero también son muy agresivos, es decir, son muy altos, vas a notar muchísimo los baches, entonces, en función de cómo configures las suspensiones, que ya hablaremos de ese reglaje mañana, te puede ser un poquito más peligroso o un poquito menos, pero incluso podríamos esperar que alguien rompa las suspensiones y le somete constantemente a los pianos a ese vaivén de la suspensión con el piano y tiene unas suspensiones muy rígidas. Así que, si el piloto quiere aprovechar tanto los pianos, debe aclararlo bien con el equipo, bien con sus ingenieros y sus mecánicos para que extiendan un poquito las suspensiones, le permitan un poquito más de movimiento y que, por lo tanto, se pueda absorber y disipar esa energía de las suspensiones. A partir de ahí, salimos de esta curva 4, esta 5 se hace completamente a fondo. En otras categorías, aquí a lo mejor hay que levantar un poco, incluso esta curva 4 se hace mucho, mucho más lenta, pero es interesante la curva 4 porque parece una curva normal, pero tiene una naturaleza un poco rara como podéis ver por el dibujo. Además, es prácticamente ciega porque tú estás aquí y esto no lo estás viendo casi, entonces es una curva muy interesante. Y luego, como digo, la 5 completamente a fondo sin más problemas. Y luego llegamos a la zona quizá más interesante del circuito y donde los Fórmula 1, pues bueno, tienes que tener un control absoluto porque si no lo vas a perder, pero a la velocidad a la que pueden hacer esta zona es realmente alucinante, lo que hemos visto hasta ahora también, pero esta zona es espectacular. Tenemos esta curva 6 que se hace como una única curva con la 7, como veis además está muy marcado en la imagen por donde se hace la trazada y se hace atacando la 6 más o menos tarde por aquí, es decir, esta parte del piano te olvidas de ella, no te interesa para nada, pero esta sí que te interesa. Entonces lo que se hace es dar un golpe de freno, reducir una marcha o dos y meter giro de volante para hacer, porque por aquí vienes con mucha velocidad, entonces de esa manera puedes hacer estas dos enlazadas de una forma, digamos, óptima. Y luego, justo al salir de esta curva número 7, vas a venirte largo, te vas a subir al piano y justo cuando te pones en línea recta intentando frenar con el volante recto, pues haces la frenada, ¿no? valga la redundancia. Porque esta curva número 8 pues es bastante cerrada, entonces aquí se pierde muchísima velocidad, se rodea mucho este piano interior, ¿de acuerdo? Y se da gas. ¿Qué pasa? Que si das gas muy pronto te vas a venir hasta aquí, es decir, esta curva 8 se puede hacer mucho más rápido de lo que la hacen, si tú le hicieses así la harías mucho más rápido, pero ¿qué pasa? Que si empieza la curva 9 desde aquí estás perdido, entonces intenta atacar más bien tarde, dar gas también bastante tarde para estar al menos por aquí, por el centro de la pista. Y luego esta curva 9 se ataca más o menos tarde, es decir, se va rodeando, pero se va rodeando de tal manera que normalmente aquí están un poco más separados que aquí, porque como veis esta curva aquí es más abierta y de repente se cierra, ¿no? Como podéis ver por la imagen. Entonces, lo que se suele hacer es, sí que lo voy bordeando toda la curva, pero a lo mejor aquí me alejo un poco para luego aquí pegarme y salir con mejor tracción. Y aunque luego tengamos aquí la curva número 10, esto es muy interesante y muy chulo de ver también, porque los Fórmula 1 terminan aquí y hacen todo este tramo así en línea recta hasta que frenan aquí. Es un poco exagerado, ¿no? Porque giran un poquito, lógicamente, pero es muy curioso cómo de aquí salen en línea recta hacia afuera y aquí frenan para coger esta curva número 10 para la que se necesita muchísimo radio de giro. Entonces, además, como vienes en esta dirección, ya la curva no es así, sino que es desde aquí así. O sea, que hace la curva todavía más larga. Entonces, bueno, esta curva se pierde muchísima velocidad, el punto de menor velocidad del circuito y a partir de aquí se da gas a fondo. Esto es muy crítico también porque es muy fácil salirte si vas con demasiada alegría en la salida de esta curva, es decir, si no tienes paciencia suficiente con el acelerador, pero luego todo este tramo lo puedes hacer a fondo y para otras categorías ya os aseguro que es una locura. Y además, ojo con este piano de la curva 11 que puede ser lo único peligroso, digámoslo así, porque sí que es muy alto. Entonces, si tienes que meter mucho giro de volante, si incluso has empezado esta curva, pues en vez de por esta zona exterior o central, por el interior, probablemente si mantienes giro de volante te termines comiendo el piano porque como veis hace una forma un poco rara. Es como que aquí está más abierta, de repente se cierra, de repente se abre un poco, entonces eso puede ser también bastante problemático por el piano interior. Y luego, pues ya tendríamos el tramo final del circuito que bueno, como veis aquí, pues esto es la curva 11, ¿vale? Esto es la curva 11 y a partir de aquí ya empezaría el tercer sector que realmente no tiene mucho interés, ¿vale? Está feo que yo lo diga, pero realmente, bueno, tampoco tiene mucho más. ¿Por qué? Porque tenemos aquí una de las frenadas, en mi opinión, eso sí, más bonita del circuito porque es esta curva 12 que de repente tienes que perder muchísima velocidad porque aunque parezca que no, a partir de aquí estás cogiendo velocidad, además tienes una fuerte pendiente hacia abajo, pero de repente aquí tienes una pendiente hacia arriba y una curva bastante, bastante cerrada que aunque sea más o menos de unos 90 grados como podéis ver es muy estrecha esta parte del circuito, entonces tienes que abrirte muy bien, hacer bien la frenada y salir lo más rápido posible de ahí, o sea, sacrifican la entrada si lo necesitas pero de ahí tienes que salir muy rápido. ¿Por qué? Porque a partir de aquí esto se hace a fondo, la 13 se hace a fondo, la 14 se hace a fondo, luego por aquí tendríamos la 15 que también se hace a fondo que no la he puesto porque realmente no tiene mucho más interés, entonces realmente el tercer sector es la curva 12 porque la 13, la 14, la 15 es como si fuese ya una recta y es además la recta de meta que es el único punto en el que se alcanza una velocidad muy muy alta, así que ojo con esta curva 12 porque está aquí como a la salida todo este tramo revirado como que bueno que es una curva más o menos simple pero hacer bien esta frenada de la 12 va a condicionar cómo haces el vértice de la 12 por lo tanto cómo sales de ella con cuánta velocidad en qué punto eres capaz de dar gas a fondo y por lo tanto con qué velocidad vas a hacer la curva 13 por lo tanto la 14 por lo tanto la 15 y por lo tanto toda la recta de meta. Así que hasta ahí sería la vuelta del circuito de Interlagos este autódromo José Carlos Pace espero que os haya gustado el vídeo que hayáis entendido mejor este trazado yo creo que es uno de los más bonitos que tenemos en el calendario ya sabéis que le va a la BACADEMY tenéis un curso de pilotaje tenéis un curso de fundamento de la Fórmula 1 tenéis uno de técnicas avanzadas de pilotaje que son algunas cosas más concretas que si doble radio que si frenada cuesta arriba que si cuesta abajo también tenéis otros muchos cursos así que echadle un vistazo a los que no estáis apuntados a los que estáis apuntados pues daros las gracias como siempre y a todos pues no olvidéis suscribiros como decía al principio del vídeo para no perderos el vídeo mañana que hablaremos de los reglajes